Vamos a enseñar como quitar la bomba de Power Steel Lo que hacemos es que movemos la correa Luego quitamos los tornillos que están aquí De 14 centímetros Los tornillos salen por detrás Salen Esos tornillos que van ahí Este y el otro abajo Salen hacia acá Luego bajan la bomba un poquito Y quitan estos tornillos de 10 centímetros aquí Y quitan la bomba Y desconectan la manguera que viene del tanque Que va aquí conectada Para poner la otra bomba Quitamos el sensor Y quitamos este pequeño braque aquí Que agaja la manguera De presión Y nada mi gente Recuerden que uno quita la goma Por más facilidad Y quita el cobre Tienen otro de 10 centímetros Después tiene el clip Y otro de 10 centímetros aquí Y los otros clips aquí Recuerden que cuando prendan la Antes de encender el motor Dejan el carro levantado un poco Y doblan el volante Cuando pongan el aceite A la derecha Izquierda 12 veces Para que la bomba No solta ningún problema Y luego que hagan eso Chequen el nivel de nuevo Y luego encienden el carro Y van para un A conducir el carro Para ver si todo está bien Gracias mi gente Estamos aquí Espero que le haya ayudado el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!